Kimberly, Kimberly, Kimberly Nos cerramos, ándale Quiero saber, en primer lugar Por lo general pregunto, ¿cómo es caminar una alfombra azul? Lo que voy a preguntar es, ¿cómo es caminar una alfombra azul con tanto calor? Bueno, la verdad es la magia de Miami El calor el que nos recibe hoy en Premios Tu Mundo Lo bueno es que es otra cosa No es la misma alfombra azul de cualquier evento Esta es otra, con calor incluido Vamos a ver cómo sobrevivimos Proyectos, anhelos, sueños Wow, sueños, anhelos, metas muchísimo Pero ahorita súper concentrada con el proyecto El Rostro de la Venganza aquí en Telemundo Feliz mi primer proyecto en esta gran empresa Feliz de que me hayan invitado a Premios Tu Mundo Y bueno, ustedes en casita no se lo pueden perder A bailar muchísimo y a disfrutar de todas las premiaciones Ya nos escucharon de la boca de ella Yo la voy a dejar ir para que pueda tomar un poco de aire acondicionado Mientras tanto nos quedamos pegados con Telemundo Aquí en la alfombra azul ¡ TP Anderea se dio! ¡Los regresistas! ¡Los regresistas! ¡Los regresistas! ¡Los regresistas! Y un hombre eran abiert Services ¡ yea a mí, me pareció la historia ¡Los pro Bob Sh eccentricosängt! ¡Los regresistas! Y les